La carta del apóstol San Pablo Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo van a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo Entonces yo pregunto ¿Acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído Pues la Escritura dice La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo Y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro Y su hermano Andrés Estaban echando una red en el mar Eran pescadores Venid conmigo Jesús dijo Y os haré pescadores de hombres Al instante dejaron sus redes Y le siguieron Caminando Adelante dio a otros dos hermanos Santiago, hijo de Zebedeo Y su hermano Juan Estaban en la barca con su padre Zebedeo Arreglando sus redes Jesús los llamó Y ellos al instante dejaron la barca y a su padre Y los siguieron Gracias por ver el video